Música Bueno, algo ha mejorado el tiempo, todavía es algo desapacible, luce el sol en algunas zonas de Lanzarote, y las previsiones es que el viento se mantenga, pero no con la virulencia que se ha registrado en los últimos días. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista, y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, y también a todos aquellos que nos ven a través de Internet, Don Manuel García Déni, buenas tardes Don Manuel, ¿cómo estamos? Buenas tardes Jorge, muy bien. ¿Cómo ha estado mi semana? Bien, la verdad que bien, estuve caminando, creí que iba a caer alguna gotita, pero... Cayó poco. Muy pocas gotitas. Muy poco, muy poco. Don Pedro Martín, buenas tardes Don Pedro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Estuvo caminando Don Pedro? Yo caminando, hace tiempo que no camino, que debería, ¿eh? Eso sí, dice Manolo que muy poca gotita daba tiempo hasta de ir contándola, ¿no? Porque lo poco lo pone. Vamos a saludar también a Valentín Ollané, buenas tardes Valentín, ¿cómo estamos? Buenas tardes Jorge, muy bien. Bueno, pues, muchas noticias el fin de semana, aparte de los sucesos, que ya es todo un clásico, también una persona era rescatada, en este caso, en Montaña Blanca, que no es la primera vez. Caldera Blanca, perdón. Caldera Blanca, perdón. Caldera Blanca, también, ahí lo estamos viendo ese tardado. Realmente no fue en Caldera Blanca, sino en los alrededores, que es una zona volcánica. Esa es la zona del margen de la Malva, ¿no? No, no, esa es la zona previa entre el pueblo y Caldera Blanca, que es volcánica. Bueno, entre el aparcamiento y la zona. Y por lo visto un menor se torció el tobillo, me parece que fue, y hubo que irlo a buscar. Bueno, y también el charco del palo, que no sé qué le pasa últimamente, están quemando contenedores, creo que en la noche de ayer, creo que fue, si no me equivoco. Se refiere a que no sabes qué pasa por el apuñalamiento tan grave que se produjo a principios de año. Que también no se supo muy bien que fue exactamente lo que, las causas de ese apuñalamiento. En fin, suceso que siempre Lanzarote, aparte de algún que otro accidente, que se ha registrado también este fin de semana. Pero quizás una de las noticias más comentadas, al menos en Lancelot Digital, ha sido ese vídeo donde se ve una pelea entre locales de aquí, en este caso gente de Tinajo, o una persona de Tinajo, con varios menores jóvenes del albergue de La Santa. Aquí estamos viendo precisamente el inicio de esa pelea en el interior de una guagua, que hace la línea Arrecife-La Santa. Y por lo que hemos sabido, por lo que hemos investigado, no es la primera vez, ni será la última si sigue así, la situación de esa guagua, que realmente no se sabe muy bien por qué este señor, pues inicia, a pesar de que hay amigos o conocidos que intenta separarlo, sigue embroncándose con los jóvenes marroquíes que están en el interior, y termina en una pelea, dura pelea, que por suerte no fue a mayores, Pedro. Yo supongo que la investigación que ha llevado a cabo no te lleva mucho, porque ya se ha publicado más de un altercado precisamente en esa línea. Creo que también hubo, estoy hablando de memoria, también algún altercado, porque unos jóvenes, bueno, estaban en la edad esa también, porque al fin y al cabo, a pesar de, y lo digo entre comillas, a pesar de ser migrantes, también tienen sus hormonas, y creo que estuvieron diciéndole cosas a una chica, creo que también lo publicamos aquí, se habló aquí en su momento, y incluso el altercado que se produjo en La Santa, que vino incluso la policía canaria, y también vino, estuvo presente, Ángel Víctor Torres, cuando era presidente del gobierno canaria, y se comprometió a ir desmantelando, a ir repartiendo esos enmenas o menores, a lo largo de la geografía regional y local, pues se produjo también después de venir y después de producirse un altercado en un transporte público, una guagua también precisamente de la línea a Recife La Santa, así que era predecible que esta situación pasara. La cosa es que, ¿cómo se ha permitido que vaya pasando a lo largo del tiempo, sin evitarlo o sin poner medidas? Y después yo creo que esto es fruto de que se haya inquietando una situación, que evidentemente hay que buscarle una solución habitacional, también es verdad que tantos niños, tantos menores, tantos adolescentes, alteran a lo mejor la vida cotidiana de una localidad que es pequeñita y que se nota mucho su presencia. Bueno, nosotros hemos hablado con el consejero de Bienestar Social, con Marcia Acuña, y él nos contaba, vamos a ver si lo podemos ir, y así pidió la opinión tanto de Manolo como de Valentín, de que se está buscando soluciones, y una de ellas es exigirle a la, en este caso a la empresa que lleva... Siglo XXI se llama. Siglo XXI, exigirle que cuando los jóvenes, los menores, no acompañados, bajen a Recife, pues en plan de ocio, pues por lo menos que vaya con una persona, un monitor, para que un poco... La fundación, ¿no? Es una fundación. Sí, bueno, son ONG que se dedican a eso. Vamos a ver lo que cuentan, y también creo que hay un guaguero en este caso que habló, porque a nosotros no han dicho, o de récord, pero no han querido hablar para la televisión, yo lo entiendo, ellos no quieren... Pero sí, la cadena CER logró entrevistar a uno de ellos. A golpes, así finalizaba esta discusión entre un residente en la isla y varios inmigrantes menores en el trayecto en Guagua que une a Recife con La Santa, donde se hospedan estos jóvenes en el albergue reconvertido en centro de menores. Una pelea que ya ha alcanzado niveles máximos de violencia, pese a que con anterioridad se habían vivido momentos de tensión, pero no de tanta intensidad. Un conductor de guaguas que no ha querido desvelar su identidad y que ofrecía sus declaraciones a la cadena CER informaba que ya son varios años con problemas en esta línea que une la capital con la costa del municipio de Tinajo. Se vienen aguantando ya hace cuatro o seis años más o menos, sino que en otras ocasiones eran menos agresivas. Últimamente se están viendo con más frecuencia, con más violencia. Se fue todo un grupo de 14 o 15 chicos a darle pulgarse y a dar hasta uno o dos de Tinajo. Ante esta situación, ya conocida, el Cabildo plantea varias soluciones. Ha habido incidentes, ese es uno que se grabó, pero ha habido otro. Y nos consta que han habido de forma más o menos continuada. Y como esto ya llueve sobre mojado, pues lo que hemos hecho es ya tomar medidas más en serio con la entidad. Y lo que hemos quedado es que se utilicen vehículos propios para trasladar a esos menores a Recife, si vienen al cine, si vienen a dar un paseo o lo que sea, que se utilicen en vehículos propios, que alquilaran furgonetas, fue otro de los planteamientos que se les hizo, y en caso de utilizar el transporte público, al menos de momento, que siempre vaya un monitor con ellos. Destacar que, además de la tensión en las guaguas, se han vivido momentos de gran crispación y violencia, como fue el enfrentamiento a pederadas por locales y los menores del centro. El Cabildo reclama por ello que se recupere el albergue para los jóvenes de la isla, y que el Estado reubique a los más de 5.000 menores inmigrantes en los diversos centros de Canarias que tiene repartidos por todo el territorio nacional. Bueno, sin duda, es decir, yo creo que no se puede ocultar, hay un problema de convivencia, que también es lógico, sean de Lanzarote o sean Magredí o sea donde sea, es decir, si usted pone ahí a 100 personas viviendo en un centro y luego no hay un seguimiento de ellos cuando se van de ocio, o se van por ahí, pues puede ocurrir, porque son gente joven, son menores, en fin, la gente de la UAB nos cuenta a nosotros que normalmente se portan bien, pero hay días que no, y en este caso yo no quiero entrar porque no está nada claro quién fue el que provocó este pleito, porque algunos consideran que fue más una provocación de la persona de aquí, otros dicen que no, que fueron ellos, que dijeron algo, en fin, no se sabe exactamente, la Guardia Civil en cualquier caso está investigando este caso porque fue el que acudió precisamente a la llamada que se hizo después del, bueno, cuando justo llegó ya se había terminado el incidente. Yo creo que no es bueno estigmatizar a estos jóvenes de la manera que se está haciendo, yo no creo que se les deba impedir una integración natural, es que si no pueden viajar en la UAB con nosotros, ¿qué es lo que pueden hacer con nosotros? ¿Lo vamos a tener como presos? Yo veo chicos inmigrantes practicando lucha canaria, haciendo fútbol, y hay cierta convivencia, yo creo que también hay una actitud de ciertos gamberros locales, que también lo hay, o sea, sin ir más lejos al otro día iba yo caminando por la avenida, y un grupito de 5 o 6 niños, porque tenían 14, 15 años, se pusieron a hacerme, pues, hubiese sido negro, a lo mejor hubiésemos estado hablando, pues no, esos son los clásicos chicos que les echas un grito y se ponen firmes, pues a los otros por un estilo. Y en ese caso, yo sí creo que a lo mejor en este servicio, pues si está habiendo problemas, a lo mejor habría que poner una persona de apoyo al conductor, o sea, puesto por el cabildo, puesto por qué, porque se pueden dar, que sean circunstancias, al igual que si fueran 20 chiquitos de Inajo, que vienen ensayados porque están juntos, porque se pueden provocar, y ese tipo de cosas hay que hacer. También es obvio que lo lógico es que no tuvieran esa acumulación de jóvenes, pero es más evidente todavía que todavía, con todo el tiempo que llevamos, no se han sentado los alcaldes, y el presidente del cabildo, o la presidenta en su momento, para llegar a un acuerdo, para ver cómo se soluciona el problema, porque aquí todos le dan patadas a la pelota para adelante, y después venimos con este tipo de cosas. Pero si se han sentado... Lo que sí hace es acervar los ánimos de aquellos que evidentemente tienen un comportamiento sostenible, y se ve todos los días, o sea, yo hablo con gente y te habla como, oye, no, este gente que hace aquí, le estamos pagando. Pero vamos a ver, ¿quiénes han vivido más de los recursos de los mauritanos y de los marroquíes que nosotros? ¿A dónde iban a pescar nuestros pescadores? Sin irme a... Pues si hablábamos de que estos recursos son nuestros, aquellos eran de ellos. Y ya no lo que hacían los canarios, que matamos muchas veces el hambre con lo que traíamos de ahí, sino también el Estado español, que esquilmó esos recursos de una manera exagerada. Yo creo que hay que tener una actitud positiva. Y yo no acepto... Pero una cosa no quita a la otra, Manuel. Yo creo que una cuestión es que efectivamente tienes razón en tu exposición, pero una cosa no quita para esconder el problema. Yo lo que quiero decir... Pero es todo lo contrario, lo que digo es que se afronta, pero ¿quién lo va a afrontar? Yo lo que digo es que todo lo contrario, que es que si se esconde el problema, pasa lo que está pasando. No, no, pero por eso te lo digo, pero ¿quién va a afrontar el problema, Jorge? ¿Quién va a afrontar el problema? Los políticos, pero ¿qué solución dan los políticos? Vamos a ver, Manolo. También hay que decirlo todo, Manolo. Yo sé que hay 5.400 menores en Canarias. Entre 250 y 300 en Lanzarote. Sí, pero ¿y qué? No, no, ¿y qué no? Que lo que hay que hacer es que el Estado... Esto es un problema del Estado. Cuando dicen que es de la comunidad autónoma, esto es una falacia. Hasta por ellos mismos. Hasta por ellos mismos. Volvemos a lo mismo. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, nosotros tenemos que exigir eso. Pero lo que no podemos es tener comportamiento xenófobo mientras estén aquí. Esto no tiene que ver nada. Es que yo, por lo menos, aquí nunca he nombrado nada de ir en contra de ellos, sino todo lo contrario. Yo lo que... Precisamente para evitar que la gente vaya a ir contra ellos. Pero hemos reclamado eso por activa y por pasiva a todos, Jorge. Pero lo que estamos analizando ahora no es eso. Lo que estamos analizando es el problema concreto. Lo que tú vas a entender es que son los culpables los alcaldes. ¿Los alcaldes qué pueden hacer? No, no, no. ¿Y el cabildo? Jorge, si hace esa interpretación, Jorge, es que te pongo al nivel del que oye y no escucha. Lo que me refiero es que tú acabas de decir que el cabildo que tiene que solucionar es el cabildo y lo ayuntamiento. No, no, no. He dicho que el cabildo lo tenga que solucionar. He dicho que el presidente del cabildo y los alcaldes tienen que reunirse para solucionar un problema que no se da porque haya 200, sino porque están los 200 en el mismo sitio. Eso es lo que yo... Ahora están más repartidos, pero así todos son tantos. Si me dejan, yo creo que es un problema de entrada estructural. Es decir, porque hasta ahora la atención y la tutela de los menores ha consistido prácticamente en esconderlos y no integrarlos. Tenemos ejemplos de jóvenes que se han integrado perfectamente, pero la gran mayoría lo vemos. La gran mayoría no se han integrado. Van en grupos, etcétera, etcétera. Son diferentes los marroquíes que los guineanos, por ejemplo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Se está intentando que Canarias pueda repartir a los... ¿Por qué es repartirlo? ¿Para quitarse el problema de encima? Hombre, es para intentar que los grupos que hay por todas las comunidades autónomas sean más pequeños y la integración sea más fácil. Es decir, poderlo meter en los institutos porque la mayoría de estos jóvenes no son de ocho años. La mayoría son tíneos. Tienen entre 15 y 17. Son ya unos galletocitos. Entonces, a esta gente lo que hay que hacerlo es meterlos en institutos, en aulas, en clave, o lo que sea. Pero hay que integrarlo. Hay que integrarlo. Tú tienes la obligación de tratar lo máximo, lo más parecido posible a un ambiente familiar. Hombre, claro. Y tú, a 300 personas o 200 personas, en ninguna casa hay una familia de 200 personas. Tienes que separarlos y tratarlos de la mejor manera. Es lo peor que puede haber, sea donde sea. Y están desarraigados a la mayor parte del Brasil. Y eso es lo peor. Y ya peor, después eso no te lo comentan, pero te lo cuentan la gente, los policías, que lo peor es cuando terminan y se hacen, terminan, prefiero, cuando se hacen mayores de edad y están en un limbo, que ahora se está tratando de corregir, pero en un limbo porque aquellos que no han querido estudiar o no han estudiado, después se quedan aquí sin saber ni lo que pueden hacer porque no pueden ni trabajarlo. Ahora creo que le pueden dar papeles, tardan un tiempo en que se lo den, por lo cual no podía ni siquiera trabajar. Estos son los temas que yo creo que hay que tratar y esto es una cuestión que lo que es insoportable para mí es que hayan 5.400 menores y que se hayan trasladado desde el 1 de enero de este año a la fecha de hoy ocho personas, ocho niños. En dos meses completos y después, con respecto a lo que decía Manolo, es verdad que no ha trascendido mucho pero sí ha habido una reunión del consejero de Bienestar Social y el presidente del Cabildo con los siete ayuntamientos y se acordó darse un plazo de siete meses para que el... De siete meses... De seis meses... No, porque dije lo de los alcaldes y me confundí. De seis meses para que haya una redistribución en la isla de Lanzarote que no es la solución pero sí es verdad que lo que se quiere es recuperar el albergue de La Santa y con la nueva apuesta que hay ahora es el de intentar crear hogares o residencias hogares y no estos centros que parecen los más perdidos a un profesional. Fíjate aquí pensamos que esto es grave en Lanzarote lo que ha pasado y es grave pero y lo que ha pasado en Gran Canaria que en los centros de menores algunas niñas que se prostituían etcétera es decir en centros de... Y niños en centros de menores es decir lo que sí que es evidente es que hay una cantidad de gente y Canarias no está preparada porque no y además no solo no es que esté preparada es que responsabilidad de todo el Estado y de todas las comunidades autónomas intentar que esa gente tenga una vida y tengan futuro en toda España no en Canarias porque si no el problema se agrava pero no es así me he puesto a decir la verdad no es así con los menores la responsabilidad legal es del gobierno de Canarias con los menores entonces partamos con sinceridad analizando el hecho otra cosa es que nosotros entendamos que por la situación extraordinaria que tenemos por ser frontera exterior y estar en una de las rutas más importantes de inmigración debe trasladarse ese problema y compartirlo con el resto del Estado ahí coincidimos no es que coincidamos esa es la realidad las opiniones pueden ser distintas pero los hechos tienen que resaltar claro yo entiendo que en este momento es absolutamente necesario y responsable que se haga el decreto ley que te dice que la tutela de los menores inmigrantes pasa a ser del Estado o sea de todas las comunidades en este momento porque es una situación alarmante y yo creo que esa presión hay que seguir haciéndola pero también hay que aceptar una cosa que es que la realidad es la que es y tenemos que atenderla y si nosotros no somos capaces de ser solidarios con nosotros mismos o sea si los alcaldes no son solidarios con sí porque está claro que Tinajo viene experimentando una exigencia que no han experimentado otros municipios además han perdido un recurso que era para ellos no solo lúdico sino también económico porque si iban allí los chiquitos de albergue pues compraban en los alrededores y hacían pues las típicas cosas que se hace cuando se está en un lado y eso hay que afrontarlo y hay que hablarlo con seriedad y por supuesto yo lo que no voy a hacer nunca es promover comportamientos que yo entiendo que sean xenófobos cuando somos hijos de inmigrantes la mayoría de los que estamos y aunque no lo fuéramos no, no, no aunque no lo fuéramos el no tener comportamiento xenófobo exacto pero lo somos entonces como yo lo que quiero es exhibir cuál es nuestra situación digo que nosotros además hemos pasado por eso porque no hay sino que ver los barcos como llegaban a la guaira en Venezuela para hacerse una idea de cómo era la inmigración en los años 60 y 50 yo creo que Canarias está siendo más que solidaria más que solidaria la población la gente las instituciones más que solidaria yo es que no entiendo por qué el problema se quiere decir como que aquí hay tinte xenófobo habrá población ignorante y gente que esté que crea que por ser uno canario es superior a un marroquín pero eso son gente que por desgracia tienen que en fin que aprender que todos somos iguales y que ellos hay que ayudar a la gente cuando está en una situación de debilidad yo creo que Canarias está siendo altamente solidaria tenemos 5.400 insisto no hay 5.400 en toda España están 5.400 decían creo que eran 2.000 y pico el otro día la cifra que hay de menores en el resto del estado yo creo que solidario se es ahora bien que hay que buscar fórmulas precisamente para evitar que haya un señalamiento a ciertas comunidades extranjeras es lo que se hace tomando soluciones y la solución insisto no es mantener aquí una especie de isla cárcel ni aquí ni en el resto de las islas de Canarias como de alguna manera el estado ha dejado que se produzca por eso digo que yo creo que el gobierno de Canarias ha hecho una gestión lo mejor posible ha buscado recursos donde no los tenía para poder mantener lo mejor posible esos centros de menores pero claro y que a nadie lo pone en discusión que el gobierno de Canarias emplee todo lo que pueda y más otra cosa es que a lo mejor se entienda por parte de la sociedad y eso sí yo creo que es hasta razonable que mientras el gobierno muestre esa solidaridad en modo económico porque lo único que hace es que hace falta 50 millones para mantenerlo toma los 50 millones pero lo que tiene que hacer es también mandar los recursos necesarios porque yo creo que eso sí se cree el caldo de cultivo hace falta más policía porque se desvía mucha policía para el tema del rescate de la ayuda etcétera etcétera para atender la identificación no de los menores de los inmigrantes general pues que el gobierno también mande esos recursos y que mande recursos para todo para el tema de la sanidad si aquí estamos en una isla que soporta 160 mil habitantes más los miles de personas que pueden venir en patera o incluso hasta los turistas pues tendrá que el gobierno también poner recursos para eso y después yo creo que también es importante hacer una cosa hacer una especie de balance y de reflexión sobre si si los centros de menores hombre para que estén los menores tengan digamos una salida habitacional eso es evidente para que tengan comida pero si ha sido un éxito o no si tiene es decir durante todo este tiempo los menores que han estado en los centros de menores como han terminado han terminado con puestos de trabajo han terminado estudiando aquí están integrados y saber o al final lo que decía Jorge se quedan en el limbo y al final se van pues intentando buscar ver hasta que punto está funcionando lo que harían cualquiera persona no que sea más lo que pasa con muchos de nuestros hijos de gente de aquí que no estudian se quedan con 15 16 años en la calle se drogan incluso con mayores posibilidades que ellos con todas las posibilidades porque tienen casa tienen padres tienen familiares esto yo creo que es una cuestión yo creo que esto es como todo es como cuando la tierra llueve hay un lluvia que aguanta cuando ya se rebosa no se puede entonces yo creo que esto es un problema ahora de número es un problema de que Lanzarote si quiere que esta gente porque es lo que hay que darle es solidaridad hay que darle cariño y hay que darle en este caso para que cuando salgan de ahí puedan trabajar yo conozco algunos que han salido poco pero algunos conozco y da gusto ver a esa a esa gente que vienen y lo que han aprendido se han se han yo no los conozco pero si te vas a Puerto del Carmen mientras en las cocinas en los medios Marruecos y si te vas por la zona hay un montón de gente residiendo aquí con cotidianidad y con normalidad pero si te vas solamente con ir al centro de datos del Cabildo ves la cantidad de gente que tenemos aquí de todos lados y no tenemos especiales problemas ahora bien cuando empezamos ahí que si cuatro chicos que si cuatro chicos evidentemente si la gran parte de la población de Lanzarote son inmigrantes pues evidentemente muchos de los casos que vamos a tener en la isla van a estar relacionados con los inmigrantes y además cuando son inmigrantes pobres o sea que son inmigrantes que tienen que ganarse la vida que tienen problemas para llegar a final de mes que en un momento se quedan creo que eso es como el otro día por ejemplo se pusieron el caso también del centro de menores de Arrecife el que está en la casa del marino pues ahí al parecer según la unidad fue que alguien hizo una gamberrada pero vamos el que lo de la quema del colchón el colchón fue un acto vamos a decir de rebeldía de los jóvenes porque los estaban distribuyendo en diferentes zonas y quemaron el colchón pero que a ver se puede pasar esto o yéndose un cigarro por quemar el colchón pero bueno pero lo que quiero decir es que tampoco por eso vamos ahora a criminalizar a todos los jóvenes que estaban ahí pues era uno o dos que eran cabecillas hicieron eso que finalmente por suerte no ocurrió nada pero puede ocurrir por eso digo yo que es importante que hayan recursos no se trata de que haya recursos de que lo pongamos en grande en una cárcel bonita como se pretende en una especie de albergue bonito no, no lo que hay que tener son la integración de esta gente si no será un fracaso y lo que se va a ver es un ataque a esa porque se va a hacer un señalamiento injusto a esa población extranjera que está en la isla de Lanzarote por cierto Manolo que hay una ONG en Marruecos que exige a la ONU descolonizar Canarias no se si usted había leído esa noticia no, no la he leído pero bueno no serían los primeros que plantean esa posibilidad hay gente que lo sacan ahora este tema porque desde el siglo XV pues evidentemente llegaron aquí los normandos hicieron cargo los reyes católicos de esto y a partir de ahí tenemos una dependencia es verdad que España nos reconoce como parte de su territorio estatal pero no es menos cierto que el Sahara también estaba incluido como parte del territorio nacional hasta su independencia bueno hasta que lo cogió Marruecos y se lo quedó es verdad que son planteamientos políticos que los ha habido siempre y si el País Vasco está con esa matraquilla de que quieren ser independientes y Cataluña y no sé cuántos más pues a mí no me sorprende que haya gente que piense que Canarias también tendría que eso yo lo que no como conozco algo Marruecos allí en Marruecos no se hace nada sin el visto bueno de su majestad o sea que es una una publicación interesada no por el Estado yo creo que efectivamente hay un movimiento ahí nacionalista en Marruecos que ha existido desde siempre desde siempre desde hace muchos años que han reclamado como dice Manolo siempre los territorios tanto del Sahara como incluso el Perejil también el Perejil se metieron incluso sí sí pero también esto también lo reclama de todas maneras yo creo que ahora las circunstancias son muy distintas y es muy complicado hombre yo sinceramente pero sí está claro que Canarias nunca perteneció al Reino de Marruecos entonces desde esa perspectiva no puede ellos reclamar como parte de su territorio lo que sí es verdad es que evidentemente son unas posesiones españolas de ultramar estamos a dos mil kilómetros y eso hace media además de que ha sido una cosa reciente o sea apenas 500 años cuando casi con la misma fecha que 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 el Reino de España no que el continente que el Reino de España y que el continente americano y ya todas esas colonias han quedado perfectamente descolonizadas es verdad que la relación con Canarias ha sido distinta y por eso se ha mantenido el vínculo y porque creemos que perteneciendo a Europa está muy extendido perteneciendo a Europa a través de España vivimos mucho mejor que si nos cabordeamos si, si porque yo he estado en Cabo Verde y en Cabo Verde preguntando a gente a distinta gente de la isla algún político algún incluso ministro de allí y también periodista hay muchos que saben que Cabo Verde era una colonia portuguesa hasta el año 75 y algunos están arrepentidos porque porque claro ellos ven como otros que están las islas portuguesas que están no me sale el nombre Madeira o Azores como han progresado las inversiones europeas y que ellos claro se unieron primero al tema de África de la unión de allí de pueblos del entorno de Cabo Verde Senegal y todos esos países y claro allí lo que hay por desgracia es que no hay mucho dinero para invertir bueno vamos a cambiar de tema pero no hay europeos que vayan a invertir ahí seguro que los hay como todos o otros países bueno después tenemos el caso también de Guinea Ecuatorial que es una colonia española se independizó el 12 de octubre de 1968 y ahí sigue ahora tienen petróleo es verdad que la gran parte de la población esos más de 500.000 habitantes pues no tienen una situación bollante pero el país el país está ahora mucho mejor hacen incluso inversiones aquí mucho mejor no sé si la población al menos el país tiene más dinero por cierto que fallece Enrique Hernández es entrenador de fue entrenador del Torraleda durante muchos años por él pasaron muchas muchas generaciones de futbolistas de la isla de Lanzarote no sé si usted de alguno no sé me imagino cuando el Torraleda tenía equipo de fútbol desgraciadamente por la añoranza también ellos siempre han anhelado recuperar todo eso ahora que es el 75 aniversario ¿no? sí bueno pues fallecí ayer y de aquí dar resentido pésame a su familia más más cercana y el otro día estuvo Fernando Cladijo en Lanzarote y bueno hizo un recorrido sobre todo por el tema de la vivienda en Arrecife también estuvo en Yaisa ahí estuvo con el alcalde de Yaisa con Oscar Noda y bueno también habló y en Costa Teguise y en Costa Teguise también pero bueno en Yaisa estuvo creo que visitando las obras del puerto creo que y también donde se van a hacer las viviendas ¿no? el terreno donde se va a hacer pero el maneje no ¿no? no, no el maneje no va a hacer sobra todavía está en papel todavía no no está adelantado para nada eso debe ser ya me ha extrañado a mí no sé esta promoción porque en Yaisa sé que hay prevista también promoción pero no crees si estuvieran así vamos nos podíamos dar con cantor los dientes pero vamos supongo que eso será me pegar gana esto de alguna otra promoción pero 387 viviendas pueden ser anunció el presidente casi 400 son 400 que se ha en Marquia en Marquia no que están aprobadas para hacerse en Lanzarote pero dijo que hay 300 viviendas ahora hay una primera promoción ahora hay una primera promoción que ya se está haciendo en maneje son ciento y pico y ahora va otra segunda otra 67 son 201 las de maneje 137 creo que es en la primera en la primera promoción y la y la restante hasta las 201 en una segunda promoción la inversión en el consejo de gobierno del del lunes pasado eran 67 más bueno que ya estamos viendo que lo que fue a ver fue al puerto y la nueva estación de viajeros de viajeros en este caso efectivamente y también habló del decreto ley que permite precisamente facilizar facilitar terreno para la construcción de vivienda tanto pública como privada se ha actuado de manera valiente y se ha buscado con un decreto que no solo facilita que haya más suelo y consecuentemente que sea más barato para construir vivienda sino que combina el trabajo de lo público que como hoy estamos viendo aquí con estas 134 viviendas más 67 más que se harán pues está siendo una apuesta decidida sino que además facilita que el sector privado pueda también construir vivienda protegida en distintos suelos y yo creo que esa es la solución combinar por un lado la iniciativa privada con la pública conseguir que el suelo sea más barato y también paralelamente que aquellas personas que a lo mejor no están en el segmento de poder adquirir o alquilar una vivienda protegida en régimen especial sino que pues trabajan los dos pero el precio de la vivienda les impide poder salir adelante pues poder incrementar el IPREM en este caso el indicador y que algunas familias con unos ingresos en torno a 3.000 euros mensuales puedan también acceder a estos alquileres sostenibles bueno pues ya veremos a ver si esas medidas algunos consideran que son positivas otros no lo ven tan claro ya veremos si con el tiempo se demuestra lo que está diciendo el presidente del gobierno de que efectivamente se va a facilitar en los próximos años la construcción de vivienda tanto pública como privada ¿cómo lo ven ustedes Manolo? Yo creo que ya venía del mandato pasado una voluntad de invertir en vivienda pública es una necesidad que no se puede que no se puede esconder una de las principales necesidades que tenemos el hecho de que se ponga el foco en esas viviendas yo creo que es importantísimo el que los políticos empiecen a entender que ese es el camino que venga el presidente del gobierno de Canarias a Lanzarote precisamente a poner en valor que están haciendo eso a mí en cierta medida me alegra porque es entender que hay que hacer vivienda aunque yo sigo pensando que el problema de la vivienda no se va a solucionar en absoluto con que se hagan 400 o 500 viviendas de protección oficial o de promoción oficial creo que tiene que hacerse medida para que todas aquellas personas que están necesitadas de casa puedan acceder a una casa acorde con sus posibilidades económicas porque la vivienda es esencial en la vida lo que tú dices es que esa vivienda por lo que me ha contado esa que se están haciendo ahora en maneje muy poca gente puede la gente que prácticamente está en el umbral de la pobreza una familia con una renta normal con dos puestos de trabajo donde no se gane mucho dinero y con dos hijos y hasta con cinco acaba de decir algo importante el presidente del gobierno Fernando Clavijo y lo de subir a 3.000 euros porque es verdad en maneje ahí ya una lista de espera impresionante y son gente que tiene ayudas ayudas sociales y poco más y que vivirá por eso lo importante es que las promociones también partan desde el sector privado porque ahí hay más facilidad hoy yo vi a un alcalde socialista el Daruca diciendo que no se puede criticar por criticar todo el decreto de medidas urgentes que tendrá cosas que se puedan criticar sino que hay que aprovechar aquello que es positivo por una vez que se está tomando un decreto que si se quiere hacer las cosas rápidas que ya lo estén criticando de una forma tan fuerte por parte del partido socialista yo creo que es positivo que se haga el decreto y que se critique también porque posiblemente sea mejorable y haya cosas que se hacen porque hay grupos de presión de un lado y se dicen porque hay grupos de presión de otro lado pero para mí lo que sería realmente incomprensible es que llegáramos a una situación en que está la gente que tiene un buen sueldo y puede tener casa y está la gente que no tiene nada y puede tener casa y hay un grupo grueso de personas que están rompiéndose el lomo y porque no tienen las deficiencias de aquellos que pueden acceder a una vivienda o no tienen el poder económico de aquellos otros que si pueden acceder al mercado estén sin vivienda eso si sería tremendamente injusto que estuviera usted en una especie de sandwich en el que no es lo suficiente pobre para acceder a una vivienda ni lo suficientemente rico para acceder a otro por eso es la mayor parte de lo que ahora necesitan esa realidad existe por eso digo que no va a solucionarse el problema por mucho que a lo más digamos vulnerable a lo mejor sí le puede solucionar el problema pero a la gran mayoría no pero es curioso porque yo creo que aparte de la vivienda pública hay que hacer vivienda barata para la barata cuando dice uno barata a veces que es mala vivienda que esté a lo mejor subvencionada de alguna manera para que pueda acceder la gente en las clases media baja que es la mayor parte de lo que hay que es curioso que siempre utilizan el escenario de la vivienda de promoción pública para presentar todo el paquete cuando lo mejor habría que buscar otro escenario porque la mayoría del problema es precisamente ese sector que está intermedio está esperando Astrid Pérez que va a venir ahora aquí como presidenta del partido popular precisamente el partido popular registraba hoy a primera hora de la mañana en el congreso la solicitud de dimisión de la que hoy es presidenta del congreso de los diputados francisna francisna armengol que te parece hombre me parece que por lo menos con lo que se ha ido no no va a dimitir ni con agua caliente yo que por lo menos por las investigaciones que se están conociendo por la documentación que se está filtrando no porque el sumario está levantado ese secreto pero si es verdad por lo que nos estamos enterando que hay situaciones que son escandalosas y es verdad que ni a ángel víctor torres ni a la presidenta del congreso se le ha se le ha responsabilizado de que se hayan lucrado pero si es verdad que hay otra responsabilidad política que mientras ellos gobernaban y eran los máximos dirigentes e incluso algunos no a lo mejor conociendo directamente las situaciones pero si que se estaba intermediando no hicieron absolutamente nada por no hablar de los materiales que llegaron a algunos sitios que parece que a canarias también con esas vamos a decir marcas falsas o esas mascarillas fake con esos pagos a lo mejor fuera de tiempo o incluso yo metería en ese paquete que creo que también se está investigando esos procedimientos de urgencia donde en algún caso por ejemplo en Lanzarote tenemos un hospitalito que la urgencia todavía no ha terminado porque todavía no ha llegado al hospitalito bueno lo cierto es que aquí el Partido Socialista ha dicho ya que no va a dejar caer a la señora Almengol como pretende el Partido Popular porque entre otras cosas cree que no tiene recorrido jurídico alguno estas acusaciones que está haciendo el Partido Popular sobre las responsabilidades políticas que pueda tener la presidenta del Congreso cuando fue en este caso presidenta de la comunidad Balear el otro foco está también en Canarias porque fue Canarias precisamente la que la que más gastó la que más compró a esas empresas y ahí algo tuvo que haber porque el señor Coldo según fuentes de uno de los que hablaron con él de Zaragoza en este caso de Aragón le ofreció la posibilidad de que la comunidad de Aragón comprara dos millones de mascarillas y a él le olió mal el asunto así lo dicen en unas declaraciones al mundo y finalmente decidió no pero el Coldo ya para adelante le dijo no, no si no me la compró yo la tengo colocada en Balear y en Canarias y no solo fue no solo fue en Aragón también en Asturias y Castilla y Castilla y Castilla que le dijeron que no las compran hombre evidentemente si ninguno de los máximos responsables de esas dos comunidades autónomas Canarias y Baleares se llevaron dinero y no están imputados etc pero lo que sí que también tiene nombre y apellido en el caso de que se demostrara es que si permitieron que se hicieran estas operaciones sabiendo que había un comisionista pues están realmente cometiendo un delito de malversación o no sabiéndolo depende si un comisionista legal puede haberlo comisionistas ilegales son los que son dentro de la ilegalidad con tipología del tío un tema complejo recurrente pero ya tenemos que entrar a Astrid Pérez presidenta del Partido Popular bueno pues está aquí con nosotros la presidenta del Partido Popular Astrid Pérez que a la vez es también presidenta del Parlamento de Canarias pero la hemos llamado hoy porque a Astrid Pérez la hemos llamado un montón de veces pero como su cargo institucional no quiere venir mucho a los medios al menos a este pero en cualquier caso Astrid Pérez como presidenta del Partido Popular por fin convencía a la jefa de prensa para que usted pudiera venir a acercarse a los estudios de la televisión buenas tardes ¿cómo estamos Astrid? buenas tardes ¿cómo a las cosas? no quiero venir a este medio como presidenta del PP ah sí yo encantada yo a todos los que me inviten encantada bueno antes de nada precisamente hoy la noticia está en Madrid que el Partido Popular ha solicitado la dimisión de la que es presidenta precisamente del Congreso de los Diputados a la señora Armengol por según el Partido Popular está implicado si no jurídicamente sí políticamente con responsabilidades políticas mejor dicho en el caso famoso de caso Coldo caso Ávalo como usted le quiera llamar bueno caso la banda del Peugeot ¿no? Pedro Sánchez Ávalo Coldo y alguno más yo creo que bueno usted recordará que los Jerez de Andalucía a Pedro Sánchez todavía no se le nombra en el sumario por decirlo bueno no hace falta no no hace falta hay pruebas directas e indiciarias directas e indiciarias evidentemente hay pruebas indiciarias de su mujer de sus familiares de sus hermanos o sea por tanto bueno yo les garantizo que he ejercido la abogacía 20 años en los juzgados que se puede condenar a gente por prueba indiciaria pero en penal pero además hay responsabilidad política y la responsabilidad política también es muy importante bueno pues estamos ante un Jerez de Andalucía ¿ustedes acuerdan los Jerez de Andalucía que ha sido el mayor caso de corrupción de Europa con más de mil millones de euros? bueno pues estamos exactamente igual que los Jerez de Andalucía pero a nivel nacional en el que hay muchísimos ministros muchísimos seis casi ninguno ministros que están que podrían estar presuntamente implicados en esta serie de corrupciones del Partido Socialista de manera que bueno tienen que dimitir evidentemente tienen que dimitir ¿usted cree que por la responsabilidad política más allá de la jurídica debe dimitir a lo mejor? en el año 2018 le pusieron una moción de censura a un presidente del gobierno que era muy buen presidente del gobierno porque cogió al país en un estado de ruina y de crisis absoluta que nos había dejado Zapatero y le pusieron una moción de censura por una presunta corrupción que además dicho sea de paso todavía no ha sido condenado ni el presidente del gobierno Mariano Rajoy ni nadie de los que estaban allí que se decían no, no el Partido Popular nunca fue condenado dégame usted la sentencia de manera no, no, no no fue nunca condenado una cosa es que se genere una responsabilidad civil pero no hubo una condena el Partido Socialista sí por el caso Filesa entre otros y los Jerez de Andalucía entre otros y los Jerez de Andalucía la sentencia fue que estaba Pedro Sánchez de presidente y aquí no dimite nadie yo no oía a Pedro Sánchez esa alta moralidad que esgrimió en la tribuna del Congreso de los Diputados machacando a Mariano Rajoy esa corrupción cuando los Jerez de Andalucía que fue la sentencia me parece que en el 2019 2020 el presidente era Pedro Sánchez no hemos visto ninguna dimisión y el mayor caso de corrupción de todo de Europa casi mil millones de euros pero tampoco con Tito Berni es que estamos todavía en Canarias y a nivel nacional dirimiendo lo que hace 7, 8, 9 meses no ha llegado un año pasó con el escándalo de Tito Berni y ahora empieza el escándalo estamos hablando de casos de corrupción importantes y por lo tanto claro que hay que dimitir estamos hablando de corrupción estamos hablando de casos importantes y está involucrada nuestra comunidad dentro de esas combras de mascarillas al igual que la de Baleares parece que a esos corruptos les gustan las las islas pero a mí lo que me sorprende es que históricamente el presidente del gobierno de Canarias pues si hay corruptelas y hay no sé qué y ellos fueron los que compró algo tendrá que decir pero lo que no se ha visto hasta ahora es que ni el Partido Popular de Canarias ni Coalición Canarias que es toda ella de Canarias hayan puesto especial énfasis en reclamar una explicación por parte del que fuera presidente del gobierno y ahora es ministro en España nosotros el Partido Popular junto con Coalición Canarias el jueves pasado o el miércoles pasado registraron en el Parlamento de Canarias la creación de una comisión de investigación el Partido Popular no va a ser como el Partido Socialista tirar piedras y mirar para la propia casa que iba a decir como el Partido Popular Nacional porque la presión que está haciendo el Partido Nacionalista el PP a nivel nacional es inmensa por supuesto que sí o es que la corrupción o es que la corrupción de izquierda mire si lo que está haciendo Pedro Sánchez si lo que ha hecho Pedro Sánchez Amnistía Tito Berni eres de Andalucía ahora el caso Goldo y algunos más eso lo hace el papel nos linchan nos linchan o es que hay diferentes varas de medir ya nos han linchado y cuando alguien tiene tan alta moralidad la pregunta para que no vuelva a la prehistoria no se lo estoy diciendo porque no hay una reacción porque no se percibe incluso Alfonso Jerez que es uno para mí de los mejores comentaristas políticos de Canarias el sábado su clínica decía lo mismo que le estoy diciendo yo pero vamos a ver aquí ya hombre pero a ver que nosotros el Partido Popular digo el Partido Popular de Canarias cuidado yo soy la presidenta del Partido Popular de Lanzarote yo no formo parte no soy no estoy en la dirección del Partido Popular de Canarias pero le garantizo que en el Partido Popular de Canarias hemos registrado una solicitud de comisión de investigación para el caso de mascarilla esa que nos negaron hace apenas un año y medio cuando el anterior gobierno o es que no recuerdan ustedes que el Partido Popular pidió comisión de investigación el mandato anterior la legislatura anterior el pacto de las flores y si unieron Podemos Nueva Canaria el PSOE y alguno más para impedir no ya que se abría la comisión de investigación que se debatieran en el pleno del parlamento esta comisión de investigación de manera que evidentemente el Partido Popular sí que está haciendo ruido incluso dos datos sobre esto último que estamos hablando uno hoy Noemí Santana diciendo que es que ella no entró a votar en contra de la comisión de los cuatro millones de las mascarillas porque tenía dudas pero lógicamente su partido impidió también como el resto y después hoy Manuel Domínguez el presidente del Partido Popular en Canarias ya se sabía lo de la comisión de investigación eso está claro incluso se sabe que Ángel Víctor Torre ha dicho que sí va a ir a la comisión de investigación del parlamento de Canarias que solicitó el Partido Popular y apoya la coalición canaria pero me pareció dentro de cierta coherencia me pareció coherente que Manuel Domínguez el presidente del PP diga que hasta que no haya cierto resultado en la comisión de investigación presunción de inocencia con Ángel Víctor Torre quiero decir por lo que decía Manolo de que aquí efectivamente el PP ni colección canaria ninguno de los dos ha ido a deshuello contra Javier Víctor Torre y después hay medios de comunicación y yo no voy a decir cuáles pero hay medios de comunicación que les molesta cuando la corrupción es del PP sí que estamos 25 páginas pero cuando la corrupción es del PSOE pequeñito en la página 38 que no existe o no hablamos de ella y esto también es real la sociedad lanzaroteña y canaria lo debe saber hay medios que les molesta no les gusta entonces oye pues también hay que decirlo ¿verdad? ¿cree que esto puede llegar a más por lo que usted está viendo por la experiencia política que usted tiene? bueno yo creo que estamos en la punta de Elizabeth ahora se habla hoy de que la mujer de Pedro Sánchez ha tenido reuniones negociaciones reuniones al mismo tiempo que negociaba en Europa con el Consejo de Ministros nada más y nada menos que un rescate de 450 millones de euros y presuntamente en Europa pues ha financiado algunas cuestiones a la mujer del presidente del gobierno presuntamente o sea que sí que es verdad que aquí yo creo que Carolina Darias tendrá que salir a hablar como ministra de Sanidad también lo tendrá que hacer Salvador Illa también lo tendrá que hacer el ministro Ángel Víctor Torres también debe hacerlo el señor Marlaska la señora Armengol y el señor Ángel Víctor están tardando en dimitir y el señor Pedro Sánchez también usted cree que Ángel Víctor también es que exactamente igual y yo creo que aquí peor porque es que en Canarias además gastamos mucho más dinero en mascarillas que lo que gastó Baleares es decir es que lo de Canarias es mucho más grave que lo de Baleares por tanto lo que pasa es que es verdad que bueno como la presidenta ella es la tercera autoridad de España no lo es el señor Ángel Víctor por tanto puede ser que por eso se ha pedido la dimisión pero es que lo de Canarias es más grave que lo de Baleares usted coincide con un periodista que decía que Ángel Víctor no sabe si porque él creía que Ángel Víctor no había metido la mano en la caja del Gofio pero dice que en cualquier caso más allá que eso lo tendrá que decir los jueces lo que sí debía de emitir es por el fracaso de gestión que se hizo durante la pandemia por lo mal que se hizo en el sentido 4 millones de euros se pagaron inicialmente a una empresa mascarilla que no llegaron y las que llegaron se tuvieron que tirar luego se pagó esos 12 millones y medio a la compañía de Coldo y demás son unos 20 y pico millones en total no no y después hay 22 millones también claro pero cuando se tiene no porque esas sí llegaron y esas mascarillas por lo menos estaban bien tal pero que donde ahora se está denunciando a los empresarios por no declarar bien haciendo en definitiva hubo una mal gestión de lo que era la adquisición de material sanitario en aquella época no 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 solo los proveedores que no han tributado haciendo como debieran esos problemas o un tema empresarial y no que tendrá que pagar no no perdona es que todavía no se ha reintegrado el dinero de los 4 millones no se han reintegrado el dinero y ya caducó no eso no caducan los delitos contra de malversación y demás no otra cosa es que el señor Pedro Sánchez modificó el artículo de la malversación de caudales públicos en el código penal para aquel que malversa con caudales públicos bajarle la pena eso ya lo hizo hace un año y medio dos años debe ser porque conocía lo que tenía en su casa y dijo oye voy a intentar que ya que va a haber algunas condenas por malversación de caudales públicos que a los míos les toque el menos posible y además también ayudó a los independentistas catalanes una golfada y cuando se tiene tan alta moralidad para otros pues uno debe tomar de la propia medicina y lo que no se puede plantear bajo ningún concepto es la presunción de inocencia para mí salvo que haya un tribunal que nos condene y la presunción de culpabilidad para el otro cuando ni siquiera ha habido ninguna sentencia fíjate estamos en 2024 todavía estamos esperando por la sentencia que condene a Mariano Rajoy o algunos de los ministros que la acompañaban por corrupción ni una ni una todavía entonces bueno yo creo que por esa alta moralidad de la que el partido socialista de elecciones deben vivir en casa sobre esto pero si quiere si quiere hacer otra pregunta ya sobre esto y si no terminamos ya yo simplemente quería venir a ganchar esto yo creo que eso sería incidir en lo mismo dentro de la cosa porque yo no tengo tampoco más información de la que se aporta y precisamente la pregunta es como valora la el funcionamiento de la isla usted es presidente del PP tiene un pacto con coalición canaria como está viendo que está funcionando la isla de su perspectiva desde su presidencia del Partido Popular se está yendo en la dirección correcta que falta que se echa además bueno yo creo que llevamos solamente siete meses de legislatura por tanto tal y como funcionan las administraciones públicas en general y nuestro ley es del contrato de sector público y algunas más que son muy lentas pues evidentemente en siete meses la ciudadanía no puede pedir que ni en el cabildo insular de Lanzarote ni en los ayuntamientos donde gobernamos dígase Teguise y Arrecife pues hagamos modificaciones sustanciales de nada ni transformaciones de nada porque es verdad que solo lleva este mandato siete meses de legislatura pero yo creo que estamos conformando un buen gobierno yo le garantizo que el Partido Popular tiene un espectacular equipo no solamente en los ayuntamientos en Teguise y en Aría sino en el cabildo yo creo que y de verdad lo digo con el corazón y con toda la objetividad posible somos el mejor no hay ningún partido que tenga los equipos que tenemos ahora en el Partido Popular equipo de gente formada equipo de gente muy trabajadora muy sensibilizada con los problemas de Lanzarote que eso le digo que no siempre es fácil encontrarlo en todos los partidos ni en público muy sensibilizada en los intereses generales por encima de los intereses partidistas y yo como presidenta del partido quiero agradecer de verdad a todos los cargos públicos del Partido Popular de Lanzarote estén en el gobierno o estén en la oposición en magnífico trabajo que estamos haciendo equipos solventes equipos sin demagogia equipos sin populismo que estamos a lo realmente importante queda cosas por hacer pues por supuesto quedan cosas por hacer pero por ejemplo estoy muy preocupada lo llevo estando hace años muy preocupada por el patrimonio por la rehabilitación del patrimonio en la liga de Lanzarote por ejemplo usted cuando fue alcaldesa de Recife más o menos dejó no pudo hacer muchas cosas porque se le acabó el tiempo también le cogieron dos años de pandemia por medio pero si es verdad que dibujó muchas cosas que se están ahora ejecutando y las que se ejecutarán en esto por ejemplo dejamos pero en este caso lo que quiero valorar usted cree que porque mucha gente está contenta con lo que se está haciendo en Recife es que trabajamos muchísimo en el mandato 2019-2023 a mí se me fue la vida se me fue la vida trabajando en resolver los grandes problemas que había en Lanzarote en Recife concretamente y además con la tristeza efectivamente con la tristeza de que el COVID nos quitó un año y pico de ese cuenta que nueve meses hubo parálisis institutos parálisis en los procedimientos administrativos administrativos y si ya la maraña burocrática es complicada que impide que nos impide ir más rápido si encima le quitan un uno un año de legislatura pero estoy orgullosa creo que a Recife nunca se ha caracterizado lo que es el ayuntamiento no digo usted digo lo que es el ayuntamiento es decir la maquinaria la verdad que le falta un poco de engrase se la encontró un poquito puedo decir que casi me dejé la salud pero es verdad que estoy orgullosa cuando voy por el reducto cuando voy por la calle de Manolo Millares cuando voy por la calle Tenderete sinceramente si estoy orgullosa también de haber dejado casi terminado que a punto de licitar el proyecto del parque temático estoy contenta es verdad que me dio pena no poder seguir y poder culminar otros muchos proyectos que teníamos la fase 2 de asfaltado que se ejecutará dentro de poco la dejamos licitando es verdad que en 7 meses la administración pues al final no va tan lento pero bueno contenta de que salgan las cosas que hicimos yo quería preguntarle precisamente valoración como presidenta del partido popular pero como ex alcaldesa de dos cuestiones rápidas una efectivamente casi todos los proyectos por lo menos de carácter de mejora del centro de la ciudad y de barrios y tal vez están planificados los 4 años antes ahora el partido socialista está hablando de pelotazo de despilfarro etcétera con el tema de navidad de que hay muchas fiestas lo de navidad lo decía le llaman el navipelotazo o no sé qué eso por un lado ¿qué opinas? y sobre todo valoración sobre lo de Islote del francés yo diría el partido socialista de verdad que vamos a hablar de cosas serias vamos a hablar de Ángel Víctor Torres el partido socialista de Lanzarote debe pedirle al ministro y secretario general del partido socialista en Canarias que dimita por una cuestión de imagen ya no de decencia política que eso ya es presumir demasiado por una cuestión de imagen señores del partido socialista de Lanzarote pidan la dimisión del secretario general de Canarias del señor Ángel Víctor Torres porque huele feo huele muy mal y no solo huele hay pruebas que dicen que tal por lo tanto vamos a lo importante ahora si evidentemente quieren hablar de otras cosas para parecer que no se habla de Ángel Víctor del caso Puyot y de la banda del Pelló y Pedro Sánchez con sus historietas y tal bueno vamos a hablar de lo importante el alcalde ya lo ha dicho y lo ha dicho aquí y en otros medios y además absolutamente claro si consideran que efectivamente hay algún indicio de delito esto es muy fácil uno va a los tribunales y ahí se dirimen todo lo que se tiene que dirimir actividad es que ¿sabes qué pasa? que esto del partido socialista como cuando gobiernan no hacen nada les molesta mucho que vengamos los de la derecha además lo digo alto y claro y orgullosa hacer cosas por la ciudad y por la isla y lo vamos a seguir haciendo es nuestro compromiso con nuestra ciudadanía hay algunos que se gastan en dinero no se sabe dónde porque después no hay nunca nada en la ciudad no hay fiestas no hay obras no hay nada y hay otros que tenemos esa mala costumbre de que el dinero público se gasta en el pueblo pero oye es verdad que esa costumbre no la tienen todos los partidos políticos nosotros sí yo quiero felicitar al alcalde Jonathan de León y a todo el equipo de concejales del Partido Popular el magnífico trabajo que están haciendo en nuestra ciudad de Arrecife y de verdad yo también en el Ayuntamiento de Teguise también en el Cabildo Insular de Lanzarote pero ahora que hablamos de Arrecife creo que están haciendo muy buen trabajo antes de que se convierta en una ronda esto con eso de las felicitaciones y demás pero a ver porque no puedo felicitar a los míos pero el día cagado no lo han hecho muy bien pero si tiene sentido que yo le diga a los míos que están haciendo un buen trabajo yo sí creo y lo digo con toda sinceridad que usted significó un punto de inflexión en la caída de la gestión en Arrecife o sea se llegó al fondo con Eva de Anta y usted fue capaz no solamente de revertir aquella situación que era que iba usted por la calle y se apagaba las luces o iba con el coche y desaparecían los semáforos cosa que era más propia de brujería que de gestión municipal eso es cierto también es cierto que se ha conseguido sacar usted de la Gister que yo se lo pongo como una fortaleza de usted se ha sacado la chistera a un Jonathan que nadie sabía que existía y está haciendo una gestión que yo considero interesante desde esa perspectiva lo que yo critico es que el Partido Socialista en este caso a través de Cristina Duque no está siendo capaz de ver cuál es el movimiento de gestión porque evidentemente una oposición tiene que haber y una oposición siempre cabe quiero decir podrían estar haciendo cosas y decirse que se puede hacer más en lugar de poner incidencia en obritas que se están haciendo o en la gestión de las fiestas que yo por el momento estoy a favor porque creo que las fiestas tienen que hacerse y tienen que gestionarse adecuadamente porque dinamiza también la ciudad y porque las necesitamos y una ciudad como Arrecife no puede estar haciendo la fiesta de una ciudad de hace 20 años pero por ejemplo usted dejó un plan general pero no se llama general el plan supletorio que parecía que ya estaba a punto de salir y no sale no hay interés por parte del PP de que eso no, no, al revés es que al revés nosotros el plan lo teníamos recordarás que los teníamos prácticamente terminados ya en verano del 2020 lo que pasa es que después cuando echamos al sobre del gobierno el gobierno canaria unilateralmente modificó el plan supletorio lo único que pedíamos es que se volviera el plan supletorio del inicio de 2019 y no sé es verdad que el partido popular no lleva directamente el área de urbanismo lo lleva coalición canaria en el ayuntamiento de Arrecife y también en el gobierno de canaria lo lleva coalición canaria pero es verdad que yo le he dicho al alcalde y bueno y el alcalde está en esto también sabe que es una prioridad el plan supletorio para nosotros pero es verdad que no hay gestión directa hay que respetar a los socios yo siempre he creído que hay que respetar a los socios creo que ese respeto debe ser bilateral y en este caso urbanismo del ayuntamiento es de coalición canaria y el gobierno de canarias también lo lleva coalición canaria eso no es obvio que el alcalde efectivamente esté preocupado y yo espero que salga lo antes posible yo creo que Jonathan dice la chistera como si el señor apareciera por allí un día y lo sacáramos no Jonathan de León lleva con nosotros con el partido popular mucho tiempo era asesor suyo yo siempre he dicho aquí y en otros medios de comunicación que en el PP hay muchísima gente muy válida lo que pasa es que es verdad a lo mejor no tienen capacidad de ser conocidos y Jonathan yo no oculto a nadie que voy a ocultar yo no oculto a nadie pero si es verdad que ha sido un buen asesor ha sido un buen compañero menos mal que era el sol y los ocultaba y que no los quemaba no yo no quiero ocultar a nadie yo además yo creo y además yo soy de las que creo que cuanto más solecitos haya más votos y mejor un sol solo no no es bueno nos quedan tres minutos y me gustaría que cada uno pudiera hacer una pregunta pero yo quería hacerle una porque usted iba a decir algo y no lo dijo al final sobre el tema del patrimonio el Partido Socialista dice que usted perdió la partida el pulso que le echó en la anterior legislatura al cabildo con el tema del número 55 y 57 de la calle Real que han sido declarados BIC y que usted dio licencia para restaurar si yo digo si desgraciadamente lo perdí que voy a hacer perdí la batalla de intentar rehabilitar nuestro patrimonio y conservarlo frente a otros que quieren que el inmueble se caiga para que esos empresarios con los que tienen mucha afinidad puedan construir nuevos que les es más barato lo perdí que voy a hacer lo voy a seguir tramitando ahora si le voy a decir una cosa esos inmuebles tenían licencia por sentencia judicial firme había una sentencia judicial firme que se decía que le diera la licencia a estos señores conforme a la legalidad urbanística eso dice que no le decía eso que le decía que tenía que pronunciarse o dársela o no dársela eso lo dice le estoy diciendo que la sentencia dice que el ayuntamiento tenía que conceder de conformidad con la legalidad urbanística existente y la legalidad urbanística existente decía que había que concederla claro porque en aquel momento no estaban nombrados BIC no pero es que lo del BIC es una corrupta mire lo del BIC es una vulgarización del BIC que es lo que ha pasado pero que lo nombraron después de darle a usted lo nombraron hace tres semanas bueno en el gobierno hay mucho PSOE hay mucha izquierda y entonces alguien llamó para decir mira a ver lo que van a hacer aquí porque aquí nos hemos jugado al cuello con el PP y alguien dijo en esa ponencia técnica bueno es verdad que no reúnen las condiciones de BIC BIC es un monumento BIC es Jameos del Agua BIC es el Islote de la Fermina que esto sí que es importante que lo nombre y no lo han nombrado BIC es el Castillo de San Gabriel este edificio es objeto de protección pero objeto de protección la fachada y la primera crujía porque ya vino Gesplan que sabe de esto de verdad y nos hizo un informe cuando yo era alcaldesa que le encargué porque recordarán los ciudadanos que había 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 habido tiendas hubo chácara hubo una tienda de ente había una modificación había la estructura interna es del año 80 y pico solamente había la fachada y la primera crujía ¿qué es lo que pasa? que está todo muy politizado yo estoy cansada de esta politización del patrimonio el patrimonio hay que rehabilitarlo y con la normativa en la mano hay que favorecer que los propietarios y los de esas porque mire en Europa pasa lo contrario el propietario no quiere rehabilitar o en España porque es muy caro aquí es que hay muchos que quieren rehabilitar y resulta que es la propia administración la que le pone todas las pegas para que no rehabilite déjense de política ¿qué han hecho? claro como aquí teníamos un tema político el PSOE y el PP con respecto al BIC no BIC oye yo creo que hay una vulgarización en este edificio tienen que comprarlo la administración pública o alguna empresa de una fundación que el Partido Popular va a renunciar y se va a rendir en la conservación y rehabilitación de nuestro patrimonio lo de por ejemplo hermano Cerolo es una vergüenza una vergüenza lo que pasa en Arrecife con el patrimonio es una vergüenza y el Ayuntamiento de Arrecife no tiene competencia venga dos últimas preguntas rápidas yo dos cosas yo antes cuando dije también lo de Jonathan de León y que los proyectos venían de la tal de la anterior le iba a preguntar pero digo espérate digo digo que Jonathan de León también estaba en el equipo yo recuerdo que incluso participó en los primeros presupuestos que no se prorrogaron después de Evadeanta que fue fundamental a aprobarlo solo quería matizar esto los primeros y los últimos el primero y el último me ayudó Jonathan porque el último yo ya iba también en el Islote de la Fermina sabes que inauguramos el Islote de la Fermina que también fue histórico y se inauguró cuando yo fui alcaldesa y Jonathan me ayudó mucho en todo lo que fue la gestión de la inauguración del Islote del Francés le sorprendió la decisión de convertirlo en zona pública y que solo sea digamos no haya indemnización de ningún tipo ni expropiación a los propietarios y que sea solo a través de una permuta me hablas de la sentencia del francés realmente contra el gobierno de Canarias contra la Junta de Valoración de la Unión Nacional bueno nos puso la demanda al ayuntamiento nosotros contestamos a la demanda cuando yo era alcaldesa y evidentemente se ha planteado lo que planteó el ayuntamiento en un momento determinado pero es verdad que la sentencia no es firme con lo cual esa sentencia cabe recurso creo que el ayuntamiento debe llegar a acuerdos con la promotora y con los propietarios hay que llegar a acuerdos pero desde luego yo estoy en contra y siempre lo he estado de pagar cientos de millones de millones de euros por ese suelo como ocurrió con el Ginori yo creo que es un disparate no no en Ginori es peor en Ginori hay una corrupción que aquí poco se ha hablado por parte de medios de comunicación y de sociedad en general aquí es que un suelo adscrito a un sistema general fue objeto de expropiación aquí es que la ley lo dice claramente los suelos que están adscritos a un sistema general no pueden ser expropiados aquí hubo una expropiado puede ser compensado no aquí hemos pagado 30 mil de euros perdón y el suelo quería que pagáramos 40, 50, 60 porque siguiéramos pagando la barbaridad que se hizo en Ginori mire fui yo no pero a ver claro por supuesto mire fue un alcalde socialista quien envió a rellenar de tierra agua y fue bajo una alcaldía socialista por la que efectivamente eso pasó de propiedad pública a propiedad privada hombre que si se le juega que no se le vea algo perdón pero mire que no hace falta que lo diga nadie lo pone la sentencia y lo pone la ley y no el PSOE dice y el PP dice aquí hay cosas que lo que diga el PP y el PSOE sobra lo dice una sentencia judicial y lo dice la ley termino esa ha sido la mayor gol mire si si Bárcenas era un corrupto con 40 millones de euros o lo se acuerda lo de Galicia de Valencia 40 millones en Valencia imagínese usted 40 millones de euros en Arrecife una corrupción pero y sabe que nos intentan echar la culpa a los que hemos solucionado un poco este tema y además fui yo la única alcaldesa que planteaba la nulidad de esa resolución de la Junta de Expropiación Forzosa porque ningún alcalde ni de Coalición Canaria ni de el PSOE habían planteado la nulidad de ese expropiación forzosa verdad que 15 años después poco íbamos poco lejos íbamos a llegar pero al final fuimos nosotros las que lo solucionamos te quería hacer más preguntas pero no tenemos más tiempo no si quieres ser más yo simplemente no voy a hacer ninguna pues venga pues Astrid que no tenemos que ir porque aquí usted sabe quien manda no soy yo sino Josefina que es la realizadora yo te tengo miedo y Josefina me lleva diciendo hace 5 minutos que se ha acabado el tiempo porque si no se rompe la estructura de la encantada hasta la próxima muchas gracias y no le he preguntado nada del parlamento pero ya se lo preguntaré en otra ocasión en cualquier caso le hemos querido hacer una entrevista como presidenta del partido popular es la primera que le realizamos como tal desde que es presidenta del parlamento de Canarias muchas gracias Valentín nos vemos mañana creo y Manolo el próximo miércoles nosotros no es una amenaza pero mañana si vamos a hablar del gobierno no es una amenaza 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 no es una amenaza